Mayo 31. Recordar la palabra viva. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 4.4. Lectura adicional recomendada Nahum 3. Antes de la venida de Cristo hubo una especie de silencio por parte de Dios. A dejar de enviar profetas durante un tiempo, Dios quería incitar a los judíos a buscar a Cristo más aguentemente. El profeta Malaquías fue uno de los últimos profetas. El profeta afirma que, dado que los judíos debían vivir sin profetas, tendrían que obedecer la ley diligentemente y seguir cuidadosamente la doctrina religiosa que ésta contiene. Ahora, pues, Malaquías pide al pueblo que recuerde la ley de Moisés, como si dijera, vendrá un tiempo en el que ya no habrá profetas, pero seguirá existiendo la ley. Es preciso tenerla presente y no olvidarla. Cuando Dios deja de hablar a las personas, aunque sea durante breve tiempo, algunas se entregan a sus propias imaginaciones vanas. Lo sabemos de sobra por experiencia, para evitar, pues, que los judíos se extravíen y se aparten de la pura doctrina de la ley. El profeta les recuerda que deben ser fieles a ella y recordarla constantemente hasta la venida del Redentor. Observemos que el mensaje profético no es independiente de la ley, puesto que todas las profecías que llegaron tras la ley fueron como apéndices. No incluían nada nuevo, sino que se entregaron para que el pueblo pudiera recordarlas en su obediencia a la ley. Meditación, hay quien razona que Dios lleva tanto tiempo sin hablar que poco importa lo que pudiera decir hace dos mil años. Saber que la palabra que ahora tenemos es una palabra viva y que el Salvador es, sin duda, un Salvador resucitado. Es un gran consuelo y una salvaguarda contra este tipo de incredulidad. Mayo 31. La adoración congregacional nos rescata vez tras vez al recordarnos que solo existe una gloria digna de nuestras vidas, la gloria de Dios. La vida trata sobre cuál gloriosa es la más atractiva ante tus ojos y cuál gloria captura tu corazón. Esto es verdad porque, como seres humanos, todos somos adictos a la gloria. Todos, de una u otra forma, vivimos para alcanzar la gloria. Nos encanta la gloria de esos zapatos o pantalones radiantes. Nos gusta experimentar la gloria de una casa nueva o de correr más rápido que nunca. Nos encanta observar la gloria de los artistas. No podemos superar la belleza del pelaje del tigre o las multiformes facetas de la luz del atardecer. Un bocado de un glorioso chocolate no es suficiente, como tampoco lo es un ascenso en el trabajo. El hermoso reloj, el carro deportivo, la mejor comida, el equipo de fútbol, la cocina perfecta y la sinfonía musical. Todo esto nos llama la atención, pero siempre nos deja deseando más. Estas glorias fueron creadas y puestas en nuestra vida con un propósito. Todas las glorias del mundo físico sirven para un propósito. Recordarnos y señalarnos a la gloria de Dios. Nunca tuvimos el propósito de vivir para una gloria terrenal. Nunca tuvimos el propósito de buscar paz y satisfacción aquí. Nunca tuvimos el propósito de dar nuestros corazones a lo que Dios creó. El mundo físico es maravillosamente glorioso, pero nunca tuvo el propósito de ser nuestro destino. Así como un señalamiento que apunta a algo no tiene el propósito de ser el destino final del viaje. Esto es lo que tú y yo necesitamos recordar sobre los señalamientos. Los señalamientos no son el destino. Los señalamientos te señalan el destino. Lo mismo puede decirse de la creación física. No fuiste creado para ella, sino para aquel a quien ella señala. Es muy triste cuando una persona busca lo que no puede encontrarse en la creación. Pero muchas, muchas personas hacen esto todos los días. Buscan en la creación la gloria que solo se encuentra en Dios. Sí, Dios ha llenado tu vida con diversos tipos de glorias. Nunca pasa un día sin que estas glorias te saluden. Pero es de vital importancia que recuerdes que las glorias que te rodean en este mundo no tienen el propósito de ser el destino, ya que fuiste creado para vivir para una gloria mucho más gloriosa, la gloria de Dios. Por fortuna, Dios te ha dado la adoración congregacional para recordarte esta verdad. La adoración te ayuda a ver de nuevo que tu corazón solo podrá encontrar la paz y la satisfacción que busca cuando vives para la gloria de Dios. Y solo la gloria de Dios tiene el poder necesario para rescatarte de todas las glorias terrenales que cautivan tu corazón con tanta facilidad. Para profundizar y ser alentado, Ecclesiastes 2, 1 al 11.